Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, más tarde y bienvenidos de Drakensan A ver, temas importantes, ¿vale? Hoy vamos a hacer una Q, vamos a intentar hacer una Q, creo que en cruel, vamos a ver que tal, ¿vale? Porque la última que hice la hice normal y bueno, pues resultó relativamente fácil, así que vamos a probar una en cruel A ver qué tal, ¿vale? A ver cómo se me da, porque no he probado los diferentes niveles actuales, ¿vale? Así que vamos a hacer la de círculo de magos en cruel y a ver qué tal No lo he probado, ya os digo, o sea que puede ser que me encuentre con que me partan la cabeza en 27 cachos O puede ser que se me dé bien, no lo sé, pero bueno, me apetece probarlo Temas importantes también, quería agradeceros el apoyo que le estáis dando al canal, ¿vale? A ver, yo qué sé, ya no solamente por evidentemente por los vídeos de Drakensan Que de todas formas tengo comprobadísimo que tengo muchísimos, pero muchísimas entradas de visitas De gente de, bueno, pues de otros sitios He tenido hasta entradas de vídeos de Japón que digo, ¿pero por qué? O sea, de verdad, no lo entiendo Pero bueno, de todas formas, para los que estén viendo el vídeo subtitulado Pues muchas gracias por estar aquí Y nada, espero que os lo paséis bien Para todos los demás, los que ya sois más comunes en el canal Que ya lleváis más tiempo y tal Bienvenidos de nuevo, ¿vale? Vamos a intentar darle a lo del tema de la Q esta Y importante recordaros que tenemos el Discord, ¿vale? Que bueno, pues que el señor Metra ya se ha encargado de estar dándole ahí un poquito a la configuración Lo tenemos ahí con sus salitas, sus cosas, ¿vale? Está precioso, vamos Lo hemos decorado, le hemos puesto unos jarrones Maestra, aquello, que vamos Tú cuando entras, no parece, no parece un Discord, oye Que te sientes como en casa Así que, para cachondeos, espero que os paséis Porque, bueno, pues es un, es un Discordcete que está hecho básicamente Pues para poder mantenerme en contacto con vosotros, con los que queráis Intento meterme prácticamente todos los días un ratete Eh, un ratete largo además, que estoy por ahí de charleta con la gente y todo eso Y yo que sé, si os mola el rollo, pues ya sabéis Meteos por allí Eh, más cosas, más cosas Estoy haciendo esto mal, ¿vale? Porque realmente solamente tendría que ir a por el Javax Pero es que, como solamente voy a hacer una Q Si me voy directamente a por el Javax Me sale un, un vídeo de, de poco tiempo, ¿vale? Entonces, para que me diera tiempo a explicar todo esto Pues digo, voy a dar una vueltecita por aquí Compruebo un poquito que tal voy de fuerza Parece que no voy mal Tengo, ahora mismo son 22.000 de daño Gracias a, bueno, 22.000 de daño con verde Eh, gracias al tema de que he mejorado la hombrera Me ha dado un poquito más de, un poquito más de, de daño Que básicamente lo que he hecho ha sido subir los glifos, ¿vale? Que, que bueno Tenía 4.000.000 setes por ahí ahorrados Y he dicho, ¿en qué los he hecho? Pues voy a echarlo en esto Y se lo he puesto básicamente Ya la tengo a nivel 57 Así que, bastante bien Bueno, dicho esto Vamos a comenzar Vamos ya por lo serio Cargarnos a este Que quizá es el más peligroso No... Vale, perfecto No me ha dado Seguimos sacando sabiduría Porque ya sabéis que Hay que subirla No... Son determinados objetivos Que sí que tengo dentro del juego, ¿vale? Más allá de lo que es el tema en un momento dado de... Lo que es los eventos, tal Pascual, Maragal, que tal su tabaco, gracias, ¿vale? Más allá de todo eso También necesito, necesito todo este tipo de cosas Del tema de la sabiduría Del tema de los glifos, ¿vale? O sea que Me viene bien hacer Kuz Aunque sea para coger equipamiento, ¿vale? Para luego después poder... Poder fundirlo Porque realmente Para que me toque a mí algo por aquí de equipamiento Que... Que merezca la pena Debería meterme en más nivel, ¿vale? Porque ya sabéis que me meto en... En niveles Que la verdad que en cruel De momento no voy mal El problema son los bosses aquí, ¿vale? O sea... Aunque ahora mismo estoy viendo esto que digáis Hostia, es que le está pegando todo Esperaos adentro un rato, ¿vale? Esperaos adentro un rato Cuando lleguemos al boss Y me lo contáis Porque Kali normalmente pega que lo flipas A ver, vamos a cargarnos a este Vale, experimento ambulante No quiero entrar dentro del área esta Porque no sé exactamente Que es lo que hace el área No sé si... Es la primera vez que veo este tipo de área Por cierto Ahora que... No veas como corría el bicho, ¿no? A su ritmo Pero... Pero que en lugar de venir a por mí Se estaba alejando Es la primera vez que veo Ese comportamiento en un... En un élite Quizá le han cambiado Los comportamientos Para que cuando tocaba Un élite Que tuviera un ataque De los que putean desde lejos No se fuera a por ti Pregunto, ¿eh? Que no lo sé Porque no lo he visto... No lo he visto hasta ahora Me he puesto una poti de vida Por cierto, ¿vale? O sea que... En principio Deberíamos de estar bien No deberíamos de tener demasiado problema Repito ¿Por qué estoy dando por aquí El tema este de... Tanta vuelta Cuando en realidad lo que tendría que hacer Es ir to fast o furious Y cargarme a Kali ¿Vale? Porque... Si no, no me da tiempo a comentar ¿Vale? Sé que... Voy a intentar En la medida de lo posible Hacer... Hacer vídeos más cortos ¿Vale? Porque... Porque bueno Sé que la gente no tiene tanto tiempo Antes De alguna manera Eh... A lo mejor Esto es un poco proyectar, ¿eh? ¿Sabéis lo que es proyectar? Cuando... Cuando en un momento dado Eso se dice mucho en psicología, ¿vale? Cuando en un momento dado Ves en otra persona Eh... Las cosas que, digamos Sientes tú ¿Vale? Eso es proyectar Bueno, pues básicamente Yo me siento que estoy proyectando Un poco Mis costumbres Digamos Dentro de los vídeos Es decir Yo soy una persona Que... Que consumo vídeos largos O sea, yo no... Yo no... Joder, consumo vídeos largos Queda ahí de drogata, tío Que lo flipas Pero bueno ¿Me entendéis, no? Me refiero que Yo prácticamente Al... Al 100% de la gente que... Que sigo Los vídeos menos de 40 minutos No duran, ¿vale? Pero sí que es cierto Que a lo mejor Pues eso, claro En un momento dado Si resulta que has ido a cagar Y quieres ver un vídeo O si resulta que Coges en un momento dado Y dices Oye, pues mira Que es que... Eh... No... No tengo Tanto tiempo Para verme hoy Este vídeo Porque tengo que hacer deberes Yo que sé Vuestras mierdas, ¿no? Bueno, pues digamos Que yo de alguna forma Estoy intentando empatizar con eso Porque bueno Pues yo afortunadamente Ahora mismo tengo Un poquito más de tiempo libre Y entonces, claro Evidentemente Pues me puedo sentar tranquilamente A verme un vídeo Mientras que me he hecho la siesta O cosas por el estilo Entonces Voy a intentar empatizar En ese sentido Y no proyectar tanto Eh... Mis gustos ¿Vale? Así que Os voy a traer vídeos cortos Para que, bueno Pues en un momento dado Si hay algún vídeo largo De serie Como por ejemplo Puede ser con Anestrales y tal Eh... Que os lo podéis ver En otro momento, ¿vale? Voy a intentar Evidentemente No traer todos los vídeos Eh... Largos Todos los días ¿Vale? Sino que voy a intentar Además separarlos De tal forma Que si por ejemplo Una persona Solamente está interesada En Conan Exiles ¿Vale? Pues que Que pueda ver tranquilamente Sus... Sus vídeos de Conan Exiles En... En dos días Por ejemplo ¿Vale? Para que no sea subirlo Todos los días Y cosas por el estilo Igual que el Rackensan En lugar de subirlo Todos los días Pues subo uno Cada dos O lo que sea ¿Vale? No sé A ver qué os parece ¿Vale? Son... Son ideas que... Que estoy poniendo Sobre la mesa Porque como siempre Pues sabéis que yo Cada vez que... Que voy a la cama Pues pienso ¿Vale? Me pongo ahí Me echo las sábanas por encima Y digo Hostia Y si hiciera esto Y ahí meteréis como un gilipollas Pensando en cosas de estas Realmente los verdes Y todo esto No sería necesario recogerlo Si estuviera yendo solamente A... A por equipamiento Para fundir Y sobre todo Este no es el método más efectivo Ya sabéis que el método más efectivo Para conseguir glifos y tal Eh... Sigue siendo desierto Para mi gusto ¿Vale? A lo mejor ahora me decís Oye pues ahora se puede utilizar Tal no sé qué Que está muy guapo Bueno Para mi particularmente Es hacer desierto Para los que son de level alto ¿Vale? Si alguien de level bajo Está viendo este vídeo Pues dirá Tío Pero si yo desierto También no lo tengo desbloqueado Lo entiendo ¿Vale? Pero vamos a ver Normalmente suele ser Lo más efectivo El tema ese de... De ver el desierto Más que nada Porque tú en un momento dado Te puedes poner Da puertas Solamente recoges Los objetos extraordinarios Fundes Y vuelves Y así todo el rato Súper entretenido También os lo digo Una de esas labores Oye Porque esta señora Me ha atacado directamente En lugar de... En lugar de teletransportarse Como suelo hacer normalmente ¡Adiós! Pues empieza esto bien Porque ha variado su conducta De repente Vale Me tenía que haber ahorrado El tema de haberle lanzado eso Pero bueno Vale Ponle esto ahí ¡Guau tío! Esto está yendo como Muy rápido hoy ¿No? No sé si ha sido una buena opción Poner esto Porque ahora como me lance Eso efectivamente Vale Lo he visto Lo he visto Pero es que necesitaba Regenerar el guardián Vale ¿Lo he hecho al revés? No Lo he hecho bien Lo que me falta es esto Bien Vamos a seguir bajándola Ojo Cuidado Porque lo estoy haciendo con verdes No suele ser lo habitual en mí Ya lo sabéis Lo cual Bueno Pues Me los voy a comer todos ¡Uh! Vale Menos mal que Aquí no me quita tanto El meteorito este Debería estar utilizando la mierda esta Tío No lo estoy utilizando Ahora Ahora lo utilizamos ¿Vale? No sufráis Venga ¿Para esto o qué? Vale Meteorito Y ahora Seguimos con la fiesta Ojo porque La estamos matando con verdes ¿Eh? O sea que No es lo habitual Ni mucho menos Ya sabéis que yo normalmente Pues solo necesitar Bastante Bastante Estopa Para esta señora Pero hoy Pues por lo que sea Pues no se me está dando mal Bueno por lo que sea Porque tengo más nivel Evidentemente Yo que sé Bueno más nivel Más Daño Vale Perfecto ¿Por qué? Ah vale Digo ¿Por qué no desaparece la otra? Ya está Ya está Perfecto ¡Ey! No Como que perfecto O sea me han dado la recompensa Pero la pava esta sigue aquí ¿Qué especie de broma es esta? Tira por ahí hombre Eso es un bugazo ¿no? O sea tú ponte que ya la has matado Se te queda ahí la sombra esa Que es una sombra De la que te han matado Tío Y se te queda por ahí Increíble pero cierto Vale bueno Pues ya está Misiones completadas Una de dos Esto es un puto cagarro Y ya está Bueno Pues bastante rápido Lo del tema este de aceler a Kali Y Aquí tenéis El vídeo Vamos a intentar Ir haciendo los vídeos estos Con el mago A no ser que tenga ese día Evento o cualquier cosa Por el estilo ¿vale? Vamos a intentar hacerlos así Rapiditos Para que os dé tiempo a verlos Así que nada Espero que os haya gustado Evidentemente Esto ha sido Fácil Entre comillas ¿vale? Tendríamos que intentar Entrar en letal Y empezar a probarlo Con Con un poquito más De De nivel O sea Básicamente Ir probando otras esencias Porque con Con verdes Que bueno Aunque ahora son de pago y tal Si que es cierto que No ha sido complicado ¿Vale? No debería serlo ahora Que el guardián Funciona bien ¿Vale? Que antes no funcionaba bien Y funcionaba bien la espiral En el sentido del Del tracking Al Al boss Pero bueno Ahora ya si que funciona bien Ahora Desde hace tiempo Así que Bastante bien Lo dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.